hola mi gente ay no se mira bien que se mira no se mira clarito aqui vamos rumbo a las vegas aqui por el 15 algo diferente de mis videos que pongo nomas aburridos en la casa nada mas tan aburridos depende como lo vean pero aqui vamos mi gente yo les grabo con mucho cariño y aqui vamos a las vegas miren no 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 se mira mi esperamos dos horas los amigos no llegaron mi peor es nada porque toda la venta le tapa esperamos dos horas los amigos no llegaron como dos horas los compañeros no llegaron no llegaron mejor vamos los esperamos en el casino en el búfalo ahi los vamos a esperar que se sienta menos el tiempo que se porque ya ya estaba durmiendo en Jack in the Bags ya comi dos veces en Jack in the Bags no se nota y aqui vamos miren las calles de calles digo la carretera de el freeway 15 el freeway 15 rumbo a Nevada las vegas y a Nevada ya me he llegado vamos a las vegas a ver que encontramos por alla de bueno pues nomas a distraernos porque ni gana uno y mucho dinero para echarle como que mucho dinero y nomas puro centavito para pasar el tiempo pero ahi vamos a hacer algo algo diferente vamos con mis primos las esposas de mis primos mi prima y ahi vamos mi gente ahi ya nos la pasamos a gusto a ver a que hora nos alcanzan ya luego les sigo grabando a ver a que hora nos alcanzan ellos ahorita vamos ahi los vamos a esperar en el bufalo como les dije para no enfadarnos para no enfadarnos ahi es que nosotros venemos de tres horas diferentes de ellos ellos bueno nosotros salimos como seis y media de la mañana ellos salieron diez y media pero están mas cercas ellos están en el condado de Orange nosotros en el condado de Tulare pero aqui quedamos de vernos no mas que ah ellos se quedaron ah mas atras comiendo nos enfadamos nos nos dijeron nos testearon si quieren vayan siguiendo adelante ahi nos esperamos en el en el casino del bufalo como tenemos mas tiempo alla para estar juntos vamos por por varios dias a la mejor unas primeramente dios unas ocho noches nueve noches ah han de decir hoy como de mucho pero como ven desde hace dos años dos años tenemos pagado alli en los resorts para windows resort para estar alli a gusto alli hay estufa y todo en la mañana hay me hago mi cafecito mis huevitos y allí almorzamos y ya luego nos salemos a pues a a a ver a caminar a los bofet por alli andar no nomas no nomas jugamos vamos al casino hacemos algo diferente bueno aqui los dejo mi gente ya luego les voy a a enseñar parte de alla de lo que hacemos los casinos con que hasta carne vamos a asar a las vegas fíjense bueno ya luego les voy a grabar para que vean y ahorita ya los dejo porque se me van a aburrir de la pura de la pura carretera puro puro quince vamos dios me los bendiga y aqui vamos miren mi gente a 70 límite bueno enseguida nos miramos bye bye